Los periodistas de los medios de comunicación de la región marcharán por las calles de la ciudad de Puno exigiendo justicia e indemnización para Rudy Huelpa periodista ayavideño que la semana pasada fue baleado durante una protesta de la población de la provincia de Melgar La policía viene de una actitud beligerante, matonesca y eso de un poco como que exacerba e incomoda a los manifestantes y luego los protestantes reaccionan diciendo hoy váyase, están provocando porque el capitán Helio Martín Fuentes Ramos viene de una actitud flautente con la escopeta ahí de manera que el general tiene que salir a aclarar este hecho y no tiene que usar el discurso común o sea que los manifestantes estaban protestando eso por lo menos no surta de efecto como explicación en este contexto porque cuando vinieron los mineros a protestar ya meses atrás, quemaron un árbol y nadie les dijo nada los trabajadores de salud se atrincheraron frente al gobierno regional y nadie los reprimió, incluso hubo conatos, insultos, los escupieron y nunca nadie los reprimió porque entiendo que la misma policía tampoco quería tener un costo social entonces ahora el general tiene que explicar por qué este oficial Helio Martín Fuentes Ramos reprimió a no más de 70 manifestantes que con justa razón estaban protestando que el hospital de Melgar culmine y esta vez ya un segundo hecho en la plaza de armas de Puno frente a un reducido número de manifestantes que no significaba ningún peligro ni para las instalaciones del gobierno regional menos para la policía no tenían palos, no tenían piedras creo que era una manifestación de la que siempre observamos desde ese punto de vista haciendo un análisis es repudiable la actitud del policía ahora yo no sé si un policía puede actuar al margen de la decisión de un comando policial entonces yo pienso que las decisiones se dan y uno no se puede poner nervioso la coyuntura misma no se prestaba para eso los hechos son absolutamente pacíficos como antecedentes entonces yo creo que ahí también el comando de la policía nacional a través del general debe pronunciarse porque ya son dos hechos y este es el momento en el que tenemos que ponerle alto porque próximamente puede ser cualquier otro colega periodista o otro ciudadano el que sea víctima de una acción abusiva como la que hemos observado en medio de la indignación de los hombres de prensa apareció el director de la policía en Puno para señalar que el oficial causante de ese atentado contra Rudy Huelpa viene siendo investigado pero mientras tanto se ha comprometido a resarcir el daño nosotros ya hemos mencionado que lamentamos esta situación la policía nacional no tiene como objetivo herir a ninguna persona y menos a los hombres de prensa el oficial mencionado ya está coordinando con la familia y el día de hoy tienen que hacer una transacción notarial en la cual le va a resarcir económicamente a la familia esto sin desmedro que la inspectoría regional de la policía también está tomando acción sobre este caso para efectos de determinar la responsabilidad que hubiera incurrido el oficial mencionado no, el informe lo está haciendo la inspectoría regional la inspectoría regional es un ente autónomo que no depende de mi comando por razones obvias ellos investigan las faltas en que puede incurrir el personal y está haciendo un proceso precisamente sobre este tema para determinar responsabilidad del personal interviniente ante la insistencia de la prensa para que el mal oficial que causó el daño sea sancionado Villalobos afirmó que no se le podía sancionar mientras no concluya la investigación si efectivamente la inspectoría al término de la investigación va a determinar si procede la medida preventiva de separación del cargo y también la sanción que corresponde ha habido esa decisión del oficial que no ha sido creo yo la más adecuada por cuanto ha habido un resultado muy honoroso que no hemos querido en ningún momento ni la policía ni el frente policial puro no estoy seguro que el oficial tampoco de repente ha querido ese resultado pero desgraciadamente las circunstancias se dan y sobre lo que ya está hecho lo único que nos queda creo actualmente en primer lugar es lamentar resarcir al hombre de prensa sobre esta situación que ojalá no tenga pues mayores consecuencias y instruir a nuestro personal para que en otra oportunidad se tenga más cuidado y no se tenga ninguna consecuencia cuando se obra en cumplimiento del deber el caso de Rudy Hualpa ha tenido repercusión nacional por lo que la protesta de este martes debe ser una muestra de unidad de los periodistas puneños se avecina la marcha que todo va a ser el martes en todo caso no solamente a quienes se asumen a esta marcha que por una parte van a ser los periodistas sino también los residentes de Melgar y la población de un conjunto no solamente vean con ánimo de protestar sino también poder colaborar económicamente porque lo necesita esta vez nos pronunciamos de manera enérgica y en era conjunta será un antecedente para que la policía a través de su comando imparta medidas a disuasivas a implantar y que no vayan contra la salud de las personas ni contra sus vidas entonces este es el momento en el que hay que unirnos la movilización del día de mañana y nos sumamos si la red convocó para el día martes también nos sumamos a esa movilización de manera que se van dando movilizaciones constantes y expresiones enérgicas contra el accionar de la policía nacional y